Hola queridas mujeres radiantes, esta es tu lectura de cartas para la semana del 16 de mayo que empieza el día de hoy. Es una semana en la cual la influencia de la luna creciente está desde el viernes pasado con nosotras. La energía que puedes estar sintiendo en este momento es de mucha fuerza. Piensa en la estación de la primavera, en que todo está floreciendo, todo está tierno aún, no está totalmente desarrollado, pero cada vez hay más luz. También es el arquetipo de la doncella, entonces piensa como es una muchacha adolescente, con muchas ganas de hacer cosas, mucha ánimo, mucha potencia, mucha creer que lo está haciendo bien y de repente no tanto, pero es importante esa energía y esas ganas que tiene de hacer las cosas. Es una persona sensual, es una chica que juega mucho con su coquetería, con su sensualidad, pero todavía no tiene la madurez necesaria. Entonces un poco esas son las energías de esta semana y hasta el final de la semana, el sábado, justamente la luna llena y se va a celebrar la bendición mundial del útero que organiza una inglesa llamada Miranda Gray. Si te interesa eso, pues búscala y vea su página de bendición de útero y conéctate en ese momento con la energía de la tierra y de todas las mujeres que van a estar haciendo esa bendición para sanar todo lo femenino en ti. Unes, reúnete con otras amigas para hacerla o hazlo tú en tu casa, te sopla, simplemente ábrete a recibir una energía sanadora de tu feminidad y de ti como mujer y tus ancestros y tus descendientes también. Entonces vamos con las tres doncellas, perdón, con las tres diosas, pero bueno, son doncellas que vienen a ayudarnos en esta semana. Esta semana, entonces, a la cura, diosa celta, doncellas, mariposas, transformación y llenevere, verdadero amor. Entonces vamos una por una. Primero de la cura que te dice florecimiento, apenas estás empezando, ten paciencia contigo mismo y con el proceso y no te rindas. Y es exactamente eso que pasa con la primavera, ¿no? De empezar a esos capullos abrirse, están tiernos todavía, no podemos apresurarlos, y nos falta un poquito cultivar más esto, pero estás haciéndolo bien, no sé si estás a lo mejor en algo de orden artístico, de creación, porque ella es una diosa que ayuda a las personas que están mucho en el medio artístico. Entonces acude a ella, llámalas si necesitan un poco de creatividad y paciencia contigo mismo para ver tus sueños ya materializados. Después viene doncella mariposa que te dice, experimentas enormes cambios, justo ahora lo que te genera grandes bendiciones, te traerá grandes bendiciones. Entonces ten paciencia, recuerda como la mariposa parece que fuera el final de la vida de la oruga, y en realidad no, el final de la vida es una transformación, algo mucho más maravilloso. Entonces es lo mismo, estás en ese proceso y justo ahorita estás viviendo un momento muy decisivo en el que estás transformando realmente tu vida. De pronto no te das cuenta lo impresionante que van a ser los cambios en el futuro. Entonces piensa en esa oruga que en el capullo no imagina en lo que se va a convertir. Si era simplemente un gusanito y pensar que ahora vas a ser una mariposa es como inimaginable. Entonces eso es lo que estás viviendo. Entonces ten fe en ti misma que estás yendo por buen camino y sigue haciendo lo que estás haciendo. Finalmente Ginevere, que es una diosa céreta, te dice verdadero amor. Las conmociones románticas de tu corazón al impulsar el universo a enviarte un gran amor. Entonces justo esta diosa es una diosa que se encontraba en un triángulo amoroso entre Rey Arturo y Láncelot. Ella se casó con Rey Arturo pero estaba enamorada de Láncelot. Entonces piensa, no sé si estás viviendo un triángulo así en este momento. Si es así, ella te va a ayudar a resolver y saber exactamente hacia dónde tienes que ir. Entonces confía en que el amor verdadero va a ser revelado a ti. Y esa persona va a estar ahí para apoyarte, ayudarte y vas a poder saber quién es esa persona que te manda el universo y que Ginevere quiere que te acompañe y te ame incondicionalmente. Que tengas una hermosa semana, mujer radiante y nos vemos aquí cuando necesites comunicarte conmigo. Estoy abierta a recibir tus comentarios, tus mensajes y demás por Facebook, por mi página o como lo mejor lo encuentres. Un abrazo grande, chao.